El orizabeño Enrique Reyes Razo, seleccionado estatal de halterofilia, está en su etapa fuerte de preparación para ser parte de Juegos con ADE en su primera participación en este deporte. Tiene confianza de que se realice el evento y obtener un buen lugar. Sí, espero que lo hagan porque sí sería una, ¿cómo decirlo? Tengo muchas ganas porque ya voy con más experiencia de este año y pues siento que me iría mejor para tener un mejor lugar y tal vez mi idea para este año, el que entra, es para el nacional. Dijo que al principio de la emergencia sanitaria bajó su nivel, pero ya se encuentra mejorando técnicas de levantamiento. La verdad sí lo perdí un poco. Al comienzo solamente usaba mi cuerpo y ya luego de unas semanas conseguí material de mi coach, me lo prestó y pues ya voy poco a poco retomando el ritmo. ¿Crees que puedes llegar a un buen ritmo si es que se levanta esta emergencia sanitaria y dan activo en los Juegos con ADE? La verdad sí, ahorita he estado levantando lo que no levantaba bien o tanto hace tiempo, ahorita ya ando levantando más seguido. Solo espera el llamado para concentrarse en el selectivo y buscar una medalla para Veracruz. Antonio García, RTV, Más Deportes.